muy buenas qué tal bienvenida bienvenido de nuevo aquí en mi canal lo natural es tener salud como siempre compartiendo sobre temas para poder optimizar mejorar vivir con salud con bien estar eso que me apasiona que creo que vosotros y vosotras que estáis por aquí también son temas que os interesan la salud en sí así que nada de nuevo muchas gracias por estar aquí y vamos con el tema de hoy que creo que os va a interesar porque hace cosa de dos semanas o quizá un poco menos porque el tiempo pasa muy rápido puse una foto en stories en instagram que por cierto si no me sigues en instagram te invito a seguirme también por ahí marta barra baja amarse m a rc puso una story en la cual compartía uno de mis desayunos de después de entrenar y en la cual ponía que tomaba creatina y muchísima gente me escribió por mensajes preguntándome qué era la creatina y por qué había que tomarla y para qué servía y entonces pensé que estaría guay a hacer un vídeo explicando un poquito más en profundidad que es este suplemento porque lo tomo porque creo y para quien creo que puede ser interesante así que vamos a ello hoy vamos a hablar de la creatina lo primero que me gustaría explicaros es que dentro de los suplementos deportivos está muy guay porque está muy bien categoría categorizado qué suplementos realmente se ha investigado y se sabe que funcionan y cuáles hay poca evidencia o que incluso pueden ser perjudiciales entonces tenemos como la máxima categoría es la a donde los suplementos que hay ahí que son muy poquito realmente son los que tienen muchísimos estudios detrás de ellos que realmente tienen un valor positivo para la práctica deportiva se ha comprobado y uno de ellos es la creatina la creatina es un suplemento que realmente se ha estudiado se conoce cómo puede aportar valor a nuestra práctica deportiva y en general porque también os quiero hablar de otros beneficios que tiene más allá del deporte y que por lo tanto realmente estamos hablando de algo sólido comprobado y que no es algo de mitos del gimnasio y no sé qué porque mucha gente piensa cuando por ejemplo me ve eso no tomando creatina o lo que sea que estoy tomando les viene como la idea no del típico gimnasio que si los batidos para ponerte como así no sé qué y nada que ver o sea yo creo al menos para mí y en mi práctica de ejercicio físico lo que busco es bienestar energía ganar masa muscular pero por el aporto que me da en salud tanto ósea propiamente muscular a nivel metabólico para mí la parte física no es uno de los principales motivos por los cuales hago deporte también porque es que me encanta me encanta hacer ejercicio no ha sido algo que ha sido siempre así pero sí que con el tiempo me he ido aficionando me da tanto que es algo que no puede faltar en mi vida entonces como reaccionamos mucho los suplementos deportivos con querer ponerse como así súper tal os quería desmentir un poco este mito especialmente en relación a la creatina porque no tiene nada que ver con ganar un músculo súper hinchado con mucho volumen cosa que es bastante complicada y muchas veces pasa por hacer algunas prácticas no muy interesantes para salud a lo que sí que ayuda la creatina es a sobre todo los el ejercicio físico donde hay la potencia implicada donde hay esfuerzos como más explosivos lo que hace es como recargar un combustible vale un combustible que se utiliza mucho nada en movimientos más explosivos y que se gasta muy fácilmente entonces la creatina lo que hace con la fosfocreatina es ayudarla a recargar fácilmente y que tengamos un poquito más de fuelle de combustible para movimientos explosivos vale entonces el primer beneficio es eso ayudarnos a ganar potencia vale a estos movimientos así más explosivos tener más resistencia dentro de ellos pero también se ha visto visto que ayudan tanto a la recuperación muscular post ejercicio porque nos ayuda a recuperarnos más fácil muscularmente incluso aumentar algo más fácilmente el músculo que no va a suceder simplemente sentada en un sofá sino que el estímulo ese que le damos al músculo si le ayudamos con la creatina o sea el estímulo es el ejercicio físico luego le ayudamos con la creatina más la buena alimentación podemos ver que aumentamos más fácilmente muscularmente también nos ayuda a no perder musculatura fácilmente si por ejemplo personas por ejemplo que están en camadas con la edad puede dar un poquito a mantener la musculatura para en estas ocasiones vale y en la práctica deportiva a ganar musculatura un poquito más fácilmente también ayuda un poquito a la retención de agua a nivel muscular cosa que también es interesante para el ejercicio físico por eso algunas personas no les gusta la creatina porque sienten que como que si ganaran peso que no todo el mundo le pasa pero no es peso para nada o sea si sientes que tomas creatina y ganas peso es agua que está acumulando tu músculo suele ser una respuesta muy inicial que después del cuerpo ya va equilibrando vale pero no tiene nada que ver con ganar peso sino que es más agua intramuscular que más cosas ha visto también a nivel óseos han visto beneficios que puede ayudar a esta función seguramente por por todos los beneficios que tiene a nivel muscular también ayuda al tener más músculo a la función ósea no mantener nuestros huesos más fuertes a nivel de ejercicio más de resistencia aquí tiene menos beneficios sería más ejercicios más explosivos más de fuerza pues un típico crossfit o cualquier ejercicio que podamos hacer más de típico gimnasio o así pero también como ayuda a algo a mejorar la función muscular y a mantener y a no perder músculo y aumentarlo levemente también es interesante en ejercicio de resistencia y a nivel de salud muy importante la función cognitiva se ha visto que tiene una muy importante relación con la memoria la concentración y el cuidado de nuestro cerebro por lo tanto qué importante no poder mantener nuestro cerebro sano sabemos que en nuestra sociedad hay muchísimos problemas de demencia y otros problemas relacionados con el deterioro cognitivo por lo tanto también es un suplemento importante en estos casos entonces la creatina es una proteína entonces las poblaciones que dirían que son si lo vemos sobre el manual más deficitarias son la población vegetariana o vegana porque son en la creatina se encuentra sobre todo en productos de origen animal aunque no no es un suplemento exclusivo para veganos y vegetarianos ni mucho menos pero sí que es un suplemento que yo sobre todo recomiendo a personas que hacen práctica deportiva de forma habitual para ayudarlos a la mejora de su rendimiento para que se recuperen más rápido para que aumenten si es posible su potencia muscular y puedan ayudarles en su práctica y también en personas ya que van aumentando la edad y que lo mejor les está costando ganar musculatura aunque hagan ejercicio puede ser interesante es un suplemento que se toma entre tres y cinco gramos al día manera no importa mucho cuando lo tomes se puede tomar por ejemplo después del ejercicio físico pero tampoco va a cambiarnos la vida cuando lo tomemos y así que te recomiendo que sea con el sello crea pure vale porque esto nos determina un poquito su pureza interesante y lo ideal es tomarlo todos los días no sólo los días que entrenas si te pasas una temporada larga sin entrenar que no debería pasar pues ahí sí que puedes descansar o vas a bajar la dosis pero en general entrenemos o no se debería tomar todos los días para favorecer su buena función y su buena acción vale a nivel de contraindicaciones en principio no hay yo no recomiendo hacer dosis de he visto gente que hace una burrada de dosis altas yo no recomiendo hacer dosis altas entre 35 gramos 0,08 gramos por kilo de peso sería lo más exacto suficiente vale no más no será mejor vale entonces a dosis muy altas pues que podríamos llegar a encontrar problemas pero bueno como cualquier cosa y la única cosa que eso que hay personas que es muy pocas pueden sentir que aumentan el volumen o peso pero es debido a agua no a grasa vale una de las cosas que me ha dejado decir es que también ayuda a todo lo que es el metabolismo de la glucosa así que también interesante a nivel metabólico así que nada espero que os haya gustado un poquito conocer más sobre la creatina sabe y la encontráis por ejemplo hay diferentes creatinas en naturitas punto es sabéis que tenéis mi código marca amarse y ahí tenéis un descuento por si queréis tomarlas y sois deportistas como yo y nada que ya sabéis que me ayudáis muchísimo si me comentáis y dais me gusta el vídeo y sobre todo si os suscribís a youtube me ayuda mucho a seguir creciendo ya llegar a más personas y a motivarme a mí también a seguir compartiendo por aquí así que os mando un besito y nos vemos la semana que viene